Tiempos van arrastrando lo que fui al final, yo sigo aquí Y el dolor disminuye al contemplar la ilusión de tu existir Un sol que ilumina mi razón, el sendero que me lleva a ti Un sol que ilumina mi razón, el sendero que me lleva a ti Tiempos traen a la memoria que olvidé al recordar lo que perdí Un color asociado a tu partir y una flor aromatica Un sol que ilumina mi razón, el sendero que me lleva a ti Un sol que ilumina mi razón, el sendero que me lleva a ti Un sol 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 Que ilumina mi razón Un sol 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 Un sol